Y tal que cantaba el rey David, hoy por ser el día de tu santo te las cantamos a ti. Despierta, rata despierta, la vida que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. A ver, entonces, me las etiquetas tú, Alondra. Sí, tira. A ver. ¿Qué le doble? No la estaba haciendo. Espera, mía, por fin. Así. A ver, está acotado. Vamos, tíame. ¡Oh! ¡Ya aprendió! Ya aprendió. ¿Me echaron la oliva? No. Ahí está, acá. ¡Ahora, que le muerda! ¡Que 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 le muerda! ¡M Zig três! ¡Que le muerda! ¡Ay, qué le muerda! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aquella evidencia! ¡No, me había dañado! ¡No, no! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Quién me aventó! ¿Con masilla? Con el cuchillo, ¿quién me aventó? El que la aventó es en la mitad. ¿Quién te aventó? Un palo en la nueva, papá.